Hoy esta parte de Victoria Oeste no tenía un pulmón y bueno, nosotros realmente hicimos mucho esfuerzo, realmente le estamos dando mucha importancia porque creemos que la gente debe tener espacios verdes, debe poder recriarse, eso trae menos violencia, mejor calidad de vida y bueno, entre todos mejoramos San Fernando. Vinimos de un mes muy importante con la obra del túnel de Ayacucho, ayer inaugurando la fiscalía, hoy con este parque realmente que es el más grande de San Fernando, donde va a confluir toda la familia porque en un mismo lugar hay juegos para chicos, hay juegos de gimnasia, mesa de ping pong, cancha de fútbol tenis, cancha de fútbol, de vole y tejo para los más grandes y además está cuidado con una aposta para que todos vengan de familia, lo puedan disfrutar, se sientan cuidados y eso para nosotros es una alegría tremenda y bueno, y reforzando todo esto, dentro de una semana vamos a estar inaugurando el séptimo polio deportivo, así que bueno, 25 días fueron muy productivos para San Fernando y se pudo ver un gran progreso. Me gusta porque aparte tiene juegos variados, desde los bebés hasta gente adulta. Hoy con mi nieto tengo plazas para elegir a donde llevarlo. Acá se comparte toda la familia y estamos muy contentos porque esta hermosa obra que ha hecho Luis. Buena idea para los chicos para pasar un rato, venir a tomar mate, está buena Leia. Me gustaría venir con amigos, usar la cancha de volei para compartir y pasar una linda tarde, puede ser con la familia o con amigos. La verdad que estoy muy conforme con esta gestión de nuestro intendente porque él se ha preocupado por la zona, por nosotros, en todo sentido, en la salud, en las plazas, la recreatividad, en muchos aspectos. Ha mejorado nuestra calidad de vida. Esta es una zona donde se va a utilizar el parque las 24 horas, es una zona donde realmente lo pueden disfrutar sin necesidad de molestar a otros vecinos que por ahí necesitan hacer otro tipo de actividad. Así que estamos muy contentos y vamos a poner todo el esfuerzo para el mantenimiento, para terminar rápido la pista de skate y continuar con el parque que está atrás del cementerio, que va a ampliar este parque. Y bueno, tenemos todavía tres años por delante, así que tenemos muchas cosas por hacer.